Hola nuevamente a todos los amigos que son aficionados y profesionales de la carpintería. En este video lo que voy a compartir es cómo gestionar y cómo manejar el polvo en el taller de la carpintería. Entonces vamos a empezar por lo siguiente. De hecho, en la mayor parte de los talleres en los países latinoamericanos, ¿verdad? Difícilmente los carpinteros tenemos o instalamos tubos para colectar polvo a partir de aspiradores o de colectores de polvo tipo ciclónicos, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo les voy a sugerir a todos los carpinteros y aficionados es, de entrada, que utilicen mascarillas con especificación N95, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo de lo que sería una mascarilla N95. Aquí podemos ver esta mascarilla y ahí donde está mi dedo pulgar, ahí van a ver una N95. Esa especificación que depende de una administración para la salud y la higiene en el trabajo que se llama OSHAs en Estados Unidos. Lo que nos está indicando es que se va a filtrar el 95% del polvo que es mayor a 5 micras, lo cual en sí es muy bueno, ¿verdad? En fin, ahora, también se puede utilizar este tipo de mascarilla, las mascarillas que tienen filtros de este tipo. Estos filtros son un poquito caros, hay que andarlos cambiando periódicamente a cada rato. Generalmente son más útiles los cartuchos que tienen carbono activado para filtrar los vapores orgánicos cuando uno está barnizando, ¿verdad? Es ahí donde es muy ventajoso este tipo de mascarillas que tienen un cartucho o dos cartuchos, ¿verdad? Lo que ocurre aquí es que son un poquito más caros y luego es un lujo andarlos cambiando a cada rato y el carbono activado que viene aquí adentro se satura con cierta rapidez, ¿verdad? Entonces, el primer punto, punto importantísimo es utilizar mascarillas como esta o como esta para evitar un 95% del polvo que está en polución, que está nadando en el aire en el taller. Bueno, segundo punto que es muy importante, aquí en el segundo punto hay que buscar en todo momento disminuir la generación de polvo. Esto es importantísimo porque muchas veces hay carpinteros que dicen, no, pues ya nada más voy a lijar aquí, voy a terminar lijando en vez de cepillar y muchas veces el cepillado a mano con cepillos de este tipo, por ejemplo, con cepillos de este tipo, no nos genera tanto polvo. Entonces, en muchas ocasiones hay algunos carpinteros, sobre todo los novatos que no tienen todavía mucha práctica con los cepillos, no saben afilarlos bien, no saben ponerlos, ajustarlos, rectificarlos y ponerlos en punto y entonces en vez de cepillar, prefieren lijar y lijar y desbastar hasta quitar todas las cicatrices que deja la sierra de disco y la herramienta de corte en la madera, ¿verdad? Entonces, yo sugiero que aprendan mejor a usar el cepillo y que en la medida de lo posible disminuyan la generación de polvo, ¿verdad? Tercer punto muy importante, aquí está, tercer punto es capturar todo el polvo que sea posible, ¿verdad? Y para eso las herramientas, las lijadoras que ya vienen preparadas para eso, ¿verdad? Cuentan con un sistema de agujeritos y todo un sistema colector. Aquí lo vamos a poner, todo un sistema colector de polvo, ¿verdad? Aquí está su colector de polvo. Esta lijadora de media hoja tiene esta bolsa para colectar el polvo. Lo que yo no sugiero, bajo ningún punto de vista, es que utilicen aditamentos para lijar en este tipo de aparatos. Estas esmeriladoras o amoladoras de ángulo recto se utilizan con mucha frecuencia, sobre todo por carpinteros que son principiantes o algunos que están desesperados por lijar rápido. Se les pone un accesorio aquí, una copa para lijar o una superficie dura para lijar y el problema es que este tipo de aparatos no están preparados para lijar. Incluso aquí tengo un artículo de una revista de 1990, la de Fine Woodworking, ¿verdad? En donde tiene un artículo que justamente habla del polvo y el carpintero. Y en la primera página, aquí se puede ver con claridad, aquí, a ver, vamos a quitar el brillo, aquí justamente pone el caso de un equipo de estos que no está preparado para captar el polvo y aquí establece que se genera demasiado polvo en un lapso de 15 minutos y vuelve el taller completamente irrespirable, ¿verdad? Por lo tanto, yo sé que hay muchos carpinteros que consideran que esta es una forma fabulosa de lijar. A mí no me gusta porque deja marcas y cicatrices circulares en la madera, pero además de eso, esa parte no es tan importante, la parte importante es el riesgo para los pulmones, porque en un ratito todo el taller se nebuliza de polvo fino, ¿verdad? Y este tipo de lijadora, es una lijadora muy económica que no viene preparada con colector de polvo. También yo sugiero que hasta la media de las posibilidades no la utilicen, si la pueden evitar comprarla es mejor, pero si ya la tienen, no la utilicen sin mascarilla, ¿verdad? Entonces hay que colectar la mayor cantidad de polvo que sea posible, ¿sale? También es muy conveniente muchas veces conectar una aspiradora a las lijadoras. Eso también es muy, muy conveniente. Ahora, vámonos con el cuarto punto. El cuarto punto también es importante, tiene que ver con la ventilación en el taller. Es decir, yo les sugiero siempre a los carpinteros que tengan uno o dos ventiladores para que el taller se ventile y después de una media hora de haber lijado, se limpie todo el aire del taller, se recicle. Aquí tenemos nosotros, aquí se va a ver, un ventilador, ¿verdad? Y entonces la idea es tratar de que el polvo que está en el aire, en un lapso de un poco tiempo, pueda ser evacuado. Ahora, dentro de las normas de higiene y seguridad ambiental, ¿verdad? Aquí hay un, se llama valor límite, ¿verdad? Al cual podemos estar expuestos diariamente, al menos se establece que el aire del taller debe tener como máximo 5 miligramos por metro cúbico de polvo. Es decir, esto mismo es el equivalente a 5 partes por millón, ¿verdad? Sin embargo, aquí también lo que quiero comentarles y que es importante es que los peligros reales de andar respirando durante 8 horas diarias, que es una jornada completa, partículas menores a 5 micras, 5 micras son 5 millonésimas de diámetro, ¿verdad? O lo que es una milésima parte de un milímetro, que es lo mismo. El problema de esto con los años es que se genera un problema que se llama fibrosis pulmonar. Se tapan los alveolos de los pulmones, es decir, el polvo de ese tamaño, aquí está un esquema, aquí lo voy a poner, un esquema de lo que sería un alveolo pulmonar, los conductos alveolares, y entonces viene el polvo y tapa los alveolos. Los alveolos son importantísimos para el intercambio de oxígeno con la sangre, ¿verdad? Entonces se genera un problema de taponamiento de los alveolos pulmonares, y entonces empezamos a tener una disminución en el porcentaje de intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2, que es el que expiramos, ¿verdad? Ahora bien, aquí viene la otra parte que es un poquito más posiblemente escandalosa porque esta es información más o menos nueva, y es que en el caso de algunas maderas duras, particularmente el polvo de haya, fagus, y el polvo de quercus, que son todos los encinos y los robles, el roble europeo, de acuerdo con esta agencia que investiga el cáncer, resulta que ya está comprobado que el polvo de haya europea y el polvo de cualquier especie de quercus es un generador de cáncer a nivel de senos paranasales, son tres tipos de cáncer, tres o cuatro tipos de cáncer, ahora ya está comprobado que con los años esto sí es generador de cáncer, es decir, esto aquí tenemos en esta imagen, esta es haya alemana, esto es encino americano, esto es encino mexicano, ¿verdad? que son, estos son quercus y estos fagus, esto es caoba, la caoba se sospecha que puede ser generadora de cáncer, sin embargo está en la categoría A2, es decir, solamente sospechosa, estas tres están en la categoría A1, entonces con los años hay que tener mucho cuidado porque ya está comprobado que son generadoras de cáncer, de ciertos tipos de cáncer de las vías respiratorias, ¿verdad? En cambio, las maderas suaves, las maderas de coníferas, que son como las que tengo aquí, que tengo tres tipos de pinos y un ciprés, ¿verdad? Estas no son generadoras, no está comprobado hasta el día de hoy que sean generadoras de cáncer, sin embargo, el polvo fino sigue siendo un problema que es importante atender. Entonces, cuatro puntos, vamos a resumir, primero, uso de mascarilla, luego siempre, en la medida de lo posible, buscar siempre la disminución en la generación de polvo en el taller, es decir, lijar lo menos posible, luego, en la medida de lo posible, siempre capturar el polvo generado en el taller y finalmente, como cuarta medida de seguridad, ventilar el taller. Por el momento es todo, espero haberles aportado y cuiden sus vías respiratorias. Hasta la próxima. Chao.